Hoy me he vuelto a encontrarla, después de tanto tiempo Fue difícil ganarla y ahora me arrepiento Estaba tan callada, su boca pintada del color más rojo que la sangre mía Y despeinada, despidada, maltratada en una palabra abandonada Noches de fantasía, las que viví con ella En busca de una estrella, sin poderla alcanzar Noches de fantasía, las que viví con ella En busca de una estrella, sin poderla alcanzar Y sigo en el área DJ Durán Al conocernos te prometiste, darme tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta, que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamorara, y me acostumbrara solamente al cariño Y ahora estoy pagando mi condena Pero debiste estar contigo, siendo ajena Ay no ves cuando me viene tu traición Yo que soñaba por hacerte solo mía Con tu error me lastimaste el corazón Si le engañaste a él, a mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da Aún corre por mis penas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da Aún corre por mis penas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Pero tú eres ajena Ay, 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 ay Venena Música Algo en tu cara me fascina Algo en tu cara me da vida Serás tu sonrisa Serás tu sonrisa Serás tu sonrisa Algo en tu cara me fascina Algo en tu cara me da vida Serás tu sonrisa Serás tu sonrisa En tu cara veo cosas Ya no dejo terminar Tu sonrisa luz y pierna No dejo de imaginar No dejes de sonreír Me lo digo por favor Esa sonrisa hermosa Esa te quiero yo Esa sonrisa hermosa Esa te quiero yo Algo en tu cara me fascina Me da vida Serás tu sonrisa Serás tu sonrisa Algo en tu cara me fascina Algo en tu cara me da vida Serás tu sonrisa Serás tu sonrisa Oh, eh, yo, ah Música 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 La maleta y en la cama Preparando tu viaje Música Un billete de ira Que en el alma Música En tu cara de niña Si adiós Por más que te enojas Quiero estar a tu lado Y pensar que me dejas Por un desengaño Música Por una aventura Que ya me ha olvidado Música No quieres mirarte No quieres hablar No quieres hablar No quiero estar y no te quiere Música Si me dejas no vale Música Si me dejas no vale Música Dentro de una maleta Música Pintame Te dije Pintame Pintame La carina De la niña La tu vida Dentro de mi corazón Pinta 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 Quiero su carita pintada en mi corazón Y le dije al pintor que no se pueda borrar Quiero su carita pintada en mi corazón Y le dije al pintor que no se pueda borrar Píntame su nariz para respirar su aire Píntame su boquita para yo poder besarle Píntame su nariz para que me pueda mirar Píntame la enterita que no se pueda borrar Quiero su carita pintada en mi corazón Y le dije al pintor que no se pueda borrar Quiero su carita pintada en mi corazón Y le dije al pintor que no se pueda borrar Píntame su nariz para respirar su aire Píntame su boquita para yo poder besarle Píntame su nariz para que me pueda mirar Píntame tu barita, tu barita, tu barita Píntame su nariz para evitar Que no se pueda borrar DJ Duda Píntame tu barita, 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 tu cheран J الbo 지민 de mi corazón A caballito de palo, a caballito de palo Madera que me dio palo, mi palo me dio palito Mira como me he quedado, montado en el caballito A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo Así me muevo en mi caballito A caballito de palo, a caballito de palo A caballito de palo, a caballito de palo Esto es merengue y esto es Joseph Fonseca Mira como brinca el caballito, mira como brinca, mira como brinca A caballito de palo, a caballito de palo Madera que me dio palo, mi palo me dio palito Mira como me he quedado, montado en el caballito A caballito de palo, a caballito de palo O'Neal, montate en el caballito, vente DJ Durán